Con otro que fue víctima de la naturaleza, un jovencito en Ucrania, estaba debajo de una carpa cuando de repente un viento huracanado se lo llevó volando. Todo pasó con tal rapidez que las personas que estaban a su alrededor nada pudieron hacer. Él terminó en el hospital, pero está bien. El plan inicial de su madre era que aprendiera inglés, pero luego notó el interés de la pequeña por hablar otros idiomas.